Música Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no he estado de para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Te mostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando calor con besos llenos de pasión Y con los años que me quedan por vivir Con los años que me quedan por vivir Te haré olvidar No quise vivir de mi amor Sabes que eres mi relación y no serás mi vida entera Puedo imaginar que vivir sin ti No quiero recordar cómo te creí Quizás fue madurez de mi parte No te supe querer Y te aseguro que los años que me quedan por vivir Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera Como comprobado que no soy quien fui El tiempo te dirá si quieres ver en mí Que como yo te amaré Sí Sé que aún no es tarde Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que no es solo el verdadero Y con los años que me quedan por vivir Te demostraré Cuanto te quiero Sé que no es solo el verdadero Y con los años que me quedan por vivir Te demostraré Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero